Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Casa de Gobierno en Torreón, en donde hoy recibe a Zócalo el gobernador del Estado de Coahuila, licenciado Rubén Moreira Valdés. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos hoy en esta Casa de Gobierno. Pues buenas tardes. Efectivamente, es la Casa de Gobierno acá en Torreón. Nosotros en el resto del Estado no tenemos una residencia de este tipo. Y aquí, cuando llegamos a esta hermosa tierra, pues nos alojamos, tiene oficinas. Atendemos aquí a muchos ciudadanos que se acercan a hacer algún trámite con nosotros. Y bueno, pues además disfrutamos de la laguna, que es espléndida. Oiga, gracias por la oportunidad de ser testigos de la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la sexta, en su administración. Bueno, vimos que en realidad es un ejercicio en el cual el gobernador de Coahuila les revisa la tarea en materia de seguridad pública a sus secretarios, también a los presidentes municipales. Y en realidad es una experiencia en la que la conclusión que en lo personal saqué es que Rubén Moreira está dispuesto a dar la vida por Coahuila. Bueno, mire, el Consejo de Seguridad es el sexto que hoy realizamos. Es un ejercicio de planeación primero y después de revisión de acuerdos y de toma de nuevos acuerdos. Hoy fue una sesión un poquito más fluida porque hubo otras previas y digamos que algunas cosas ya estaban consensadas. Pero la anterior, por ejemplo, fue de mucha discusión, fue de muchas propuestas. No solamente estamos en el Consejo Estatal de Seguridad, sino previo aquí en la laguna, como luego cada semana, me junté con los mandos policíacos a revisar lo que estamos haciendo. Tuvimos ya un descenso de homicidios en este mes y hemos estado muy pendientes de otros temas. Es una zona un poquito más complicada que el resto del Estado. Pero también usted lo vio y usted lo puede comprobar cuando sale a las calles de Torreón, pues los eventos no dejan de estar sin que los minimice, aislados algunos sectores. Usted también vio cómo se está combatiendo el secuestro, el robo, se está combatiendo el homicidio. Cómo estamos haciendo labores de prevención, como el cierre de muchos cruces entre la frontera de Coahuila y Durango, lo que nos va a permitir, estimo yo, prevenir muchos actos delictivos. Usted también revisó la coordinación que hay con la Sedena, con la Policía Federal y en otras partes del Estado, pues también con la Marina los tenemos. ¿Qué tanto se ha avanzado, gobernador? Yo no quiero minimizar lo que pasa, pero creo que hemos avanzado bastante. Creo que se ha avanzado en coordinación, se ha avanzado muchísimo en demostrar que el Estado tiene la suficiente fuerza para contener la violencia y se han dado pruebas de más. Ayer mismo en la ciudad de Saltí hubo un enfrentamiento donde las fuerzas del Estado controlaron a la delincuencia. Creo que también hay muchas otras cosas que pueden complementar la seguridad, como la ley anticasinos, como disminuir el consumo del alcohol, como trabajar para que todos traigamos placas en nuestros vehículos y poder disminuir la circulación de carros que puedan después ser robados o que ahí se oculten quienes roban los carros. También hemos avanzado mucho en delitos como los antihalcones, como castigar quien trae placas sobrepuestas o vehículos clonados. Se han desactivado muchísimas bandas. Hasta ayer iban 10 de secuestradores, 7 u 8 de robacarros. Se han eliminado, abatido o detenido más de 62 cabecillas de bandas delincuenciales. Y usted vio incluso los nombres de una buena parte de ellos. Creo que se han hecho muchas cosas, pero creo que faltan muchas por hacer, como las mesas de seguridad y justicia en Saltillo y en Torreón. ¿Qué se persigue con esas mesas? Que la sociedad participe, que la sociedad nos mida, que la sociedad nos vaya revisando lo que estamos haciendo, pero también, y lo digo con responsabilidad, contar con el apoyo de la gente en medidas que otras partes han tenido éxito, como Ciudad Juárez. Estar respaldados por una organización como SOS no es la única organización de la sociedad civil a la que vamos a recurrir. También estamos en trato, por ejemplo, con Rocio Orozco, que es una defensora de los derechos humanos y que su tema es la trata de personas. Vamos a mandar una nueva ley para prevenir la trata de personas. Estamos trabajando con la organización de Marilena Morera, que también está muy destinada a la transparencia y a vigilar los procesos de certificación de los policías. Queremos que la sociedad se involucre. ¿Y quiénes van a participar en estas mesas de seguridad y justicia? ¿Únicamente funcionarios? No, la mesa de seguridad y justicia, que es el modelo de Ciudad Juárez, que creo que daba muy buen resultado, están las autoridades, empresarios, activistas de la sociedad y también universidades, escuelas de educación superior, porque contiene un aspecto técnico, que es la prevención del delito, contiene también aspectos de búsqueda de mejores mecanismos para la seguridad y de escuchar a la sociedad. Entonces, es algo, algo completo que vamos a impulsar, porque no estamos conformes con lo que está pasando, a pesar de que estamos haciendo muchísimas cosas. De repente da la impresión de que se ha avanzado mucho en Saltillo y en Torreón. Se ve la voluntad del gobernador Moreira, también la de los presidentes municipales, Jerico Abramo y Eduardo Olmos, Saltillo y Torreón, pero no así en otras zonas del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Los dos son líderes en esto. Eduardo Olmos, tal vez un poco incomprendido a veces, cuestionado, pero él empezó, para empezar, despidiendo a toda la policía. Torreón es el lugar donde más policías municipales hay, mil, esto es casi el doble de lo que hay, por ejemplo, en Saltillo. Torreón inició haciendo mucha inversión en materia de seguridad. Entonces, se ha entretenido bastante en eso, le dejaron bastante descompuesto al municipio, en materia de transparencia, en materia de certificación de policía, no estaban certificados, en materia de infraestructura policíaca. Entonces, batalló muchísimo al principio. Saltillo siguió otra ruta, también ya certificó a casi todos sus policías, despidió una buena parte. Luego avanzamos hacia Monclova y usted vio la acción que tuvimos de llevar a todos los policías a que pasaran por las pruebas de control y confianza. También ya estuve ahí en un consejo municipal. Ahora estamos trabajando también en la región carbonífera, muy de la mano con la marina, muy de la mano con el ejército, pero haciendo también las otras cosas, como haber cerrado unos pozos de carbón en estos días. Y en los próximos días estaremos en Piedras Negras, en el Consejo Municipal de Seguridad. Estamos construyendo un gran cuartel de 300 millones de pesos en el municipio de Frontera, Coahuila. Estuvimos con la marina y seguimos con el proyecto de la base naval en Acuña. Me gustaría hacer todo en un día, pero hemos ido avanzando. Si no tomo pongo en los zapatos de un presidente municipal de una ciudad como Allende, Navas, Zaragoza, Morelos, Villa Unión o tal vez Guerrero o Jiménez o Hidalgo, con los recursos que tienen frente al monstruo de la delincuencia organizada, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, muchísimas, pero déjeme le anticipo algo. Hay una comisión de alcaldes y de funcionarios estudiando qué hacer con esas policías, si un mando único, si mandos regionales. Y como usted se fijó, en el próximo consejo nos van a dar su dictamen. Ya ahora mismo la Policía Estatal opera la Policía de Progreso, Coahuila. Pero también se pueden hacer muchas cosas. Se puede prevenir la delincuencia, se puede evitar que los muchachos deserten de las escuelas, se puede bajar el consumo del alcohol. Los pocos policías que tengan, pues se les puede entrenar bien, se les puede certificar, se les puede cuidar. Se puede intercambiar información con nosotros que nos puede ser útil para atacar el delito. Y se puede pedir auxilio del gobierno del Estado, que hoy está listo para prestarlo en cualquier parte, y si no, pues de la autoridad federal. Hoy tenemos cada vez más ejército en Coahuila, más Policía Federal y mucha presencia de la Marina. Estuve días pasados con el almirante secretario y vamos a seguir trabajando. ¿En algún momento ha sentido miedo, Rubén Morena? No, 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 la verdad no. Tal vez la primera vez que recibieron una amenaza, pues sí, como que se sacó uno de onda, pero ya después te vas como acostumbrando a esta manera. Porque lo vemos muy decidido, ¿no? Pues mire, yo creo que no hay otra para empezar, es tu obligación como gobernante. Y lo que yo le he dicho, ser gobernante en cualquiera de los tres órdenes del gobierno, le cambia a uno la vida. Primero porque si uno no enfrenta a la delincuencia, pues puede uno ser responsable de un ilícito, pero además la sociedad se da cuenta y empieza a hurgar siempre en el pasado de quién hizo y quién no hizo. Y si le enfrentas, independientemente del éxito que tengas, pero si le enfrentas, pues evidentemente vas a recibir presiones. Ahora mismo Lalo Ormos anda rompiendo las brechas, los vados aquí en el río Nasas y empiezan a recibir amenazas y empiezan a recibir presiones. Nosotros hemos recibido muchas. Entonces tiene uno que estar decidido.